Ay, mami, este trago es tu nombre, mi amor. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, y adentro hay un volcán, que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano, que un día empezó, y no va a terminar, y a nadie hace daño. Oh, 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 yeah, yeah. Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Mamita, por favor, no me hagas sufrir más. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, y adentro hay un volcán, que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó, y no va a terminar, y a nadie hace daño. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Y hoy estoy aquí, borracho y loco, Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar You say you wanted to, ah, ahora tú no me danás Diciendo tocarte, besarte desnuda, me tienes cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, el borracho no dudes Billy Rubin a su vez, así que yo tuve que beberlo en lo que sé Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita